Congresista Víctor Andrés García Belagunde y ahora estamos enlazados telefónicamente con el congresista y vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, a quien le damos la bienvenida. Gracias, congresista, por este enlace con nosotros. Buenos días. Sí, muy buenos días, Reinaldo, y un saludo a las personas que están viendo el programa, escuchándolo. Muchas gracias. Congresista, queríamos conocer su opinión de la jornada de ayer, ¿no? Que ciertamente ha sido accidentada, vamos a decirlo de esa manera, por ciertos desencuentros producidos entre los miembros del Congreso y particularmente que tuvo como protagonista al presidente del Congreso, Salaverri. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, mira, lo que le puedo decir es que es una institución que los procedimientos están establecidos para dar todos los adaptados a la conducción de los debates. Y todo eso se hace... hay otra interferencia, hay una interferencia, no puedo hablar así. Hay otra persona hablando. Lo escuchamos perfectamente nosotros, a usted. No, no, pero hay otra persona, hay una interferencia. A ver, vamos a tratar de arreglar eso, por favor, para que podamos tener una comunicación fluida sin ningún tipo de problema. Ahora sí, mejor congresista, nosotros lo escuchamos muy bien. A ver, vamos a mejorar la comunicación que teníamos, estábamos hablando con Carlos Tubino, ¿no? Le preguntamos primero, más hace unos minutos, con Víctor Andrés García Belaúnde también, por estos desencuentros producidos durante las sesiones de ayer en el Congreso de la República. Sesión, por cierto, que fue suspendida para hoy, ¿verdad? Ha habido una... por parte de ciertos parlamentarios, muchas observaciones con respecto al modo en que ha estado llevándose el debate, y sobre todo una acusación muy grave por parte de la congresista Luz Salgado, y particularmente se preguntó ella, dirigiéndose al presidente del Congreso, si acaso hay un acuerdo con el gobierno de Martín Vizcarra para cerrar el Congreso y que solo se quede al frente la mesa directiva. Ya estamos nuevamente, nuevamente enlazados con Carlos Tubino, congresista de la República. Congresista, ahora sí, ¿nos escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias. Yo estoy diciendo lo siguiente. El Congreso de la República, que es un foro de debate democrático, tiene procedimientos establecidos para todo lo relacionado a la condición de los debates. ¿Bien? Perdón. Sí, le escuchamos. Sí, entonces, esos procedimientos están establecidos en el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley. Lo que ha pasado el día de ayer es una conducción nunca vista en el Congreso. Una conducción en base a un acuerdo dictatorial por parte del presidente del Congreso, a un actuar en el sentido de no respetar ni la Constitución, ni el reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley. Entonces, al final, eso generó el reclamo de una serie de congresistas y generó una inestabilidad tremenda en la conducción de este foro. Ha sido un pésimo manejo que preside el Congreso. Pero, faltando el respeto también a algunos congresistas, conduciendo en forma dictatorial, un foro democrático, no es posible, pues. De acuerdo, sí, le entendemos perfectamente. Ahora, además, el presidente del Consejo de Ministros ha reconocido haber hecho esta llamada, de la que denunció nada menos que la presidenta de la Comisión de Ética. Y, bueno, él ha justificado que lo que en realidad buscaba era pedir que se priorice las reformas presentadas por el Ejecutivo a través de la cuestión de confianza. ¿Cómo lee usted esta explicación del presidente del Consejo de Ministros? Lo que pasa es que en el Perú, desgraciadamente, últimamente, nos hemos dedicado a acusar a las personas, ir contra el humilde de las personas, ir contra su desenvolvimiento profesional, magistrados, etc., en base a una llamada telefónica. Ahora, usted llamó al señor jurado de tal, que el señor jurado de tal está acusado de tal cosa, y si usted lo llamó, como usted habló con él, usted es parte del apoyo blanco, usted es parte del grupo. Entonces, hay un ambiente generado por el pano negra, por gente que quiere destruir a sus rivales políticos, en base a audios de llamaditas telefónicas a veces intrascendientes, que inclusive llevaron a uno de los pacientes de la Corte Suprema a tratar de inhibirse del caso de quien lo confinó. Entonces, en ese contexto, una llamada como la que hace el señor Salvador del Solar, que a todas luces, él dice que es una llamada que solamente hizo una consulta o que no trató de indiscuirse, pero es una llamada que dentro de todo este contexto que lógicamente no queda un escándalo. O sea, eso es lo que estamos viviendo, si esa llamada de repente no hubieran visto en otro contexto, seguramente no pasa nada. En el contexto actual, donde estamos defendiendo la historia del delito, donde se acusa a la persona, se le sentencia, en base a dichos y a llamaditas telefónicas, cuando no es que estamos hasta un fin, con la sociedad peruana. Ahora, la congresista Luz Salgado, durante su intervención, hizo una pregunta dirigiéndose al presidente del Congreso, bastante suspicaz, ¿no? Dijo, ¿hay acaso un acuerdo del presidente del Congreso con el gobierno para cerrar el Congreso y dejar a la mesa directiva al frente? Sí, de acuerdo, lo entendemos perfectamente. Ahora, se trascendió de que la bancada de Fuerza Popular apoyaría la candidatura de Pedro Olaechea a la presidencia del Congreso. ¿Eso está confirmado? ¿Va a ser así? No, yo creo que la negociación de mañana se cierra el tema de la inscripción de la mesa directiva. Lo que yo sí te puedo garantizar a los peruanos es que nosotros hemos hecho el día de ayer un ejercicio de democracia interna impecable, impecable. No hay imposición de ningún tipo y todas las decisiones que estamos tomando, estamos tomándolo en base a votos, a votos cerrados, a votos secretos, etc. Y la verdad, yo creo que eso es lo mejor que pueda estar sucediendo. Y creo que las decisiones que se han tomado, que se están tomando de Fuerza Popular, son decisiones que están enfocadas en el bien del país, y no en interrogativas ni en cualquier otra cosa. Y inclusive en ceder en base a consenso. De acuerdo, congresista, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Gracias, muchas gracias. Hablábamos con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino.